¡Muy buenas, nostálgicos y nostálgicas! Hoy en Nostálgicos Retro os traemos un vídeo con 10 juegos multijugador para Game Boy Advance con los que jugábamos con amigos o hermanos y con los que teníamos horas y horas de diversión asegurada. ¿Sois capaces de reconocerlos todos? Quedaros hasta el final y dejadnos en los comentarios si los jugasteis. Sin más dilación, si estáis preparados para otro viaje a la nostalgia, poneros cómodos, ¡que arrancamos! Game Boy Advance era toda una genialidad tecnológica, un portentográfico perteneciente a la sexta generación que llegó a convertirse en una de las portátiles más vendidas de todos los tiempos. También era fascinante el nuevo y fabuloso rediseño de los cartuchos de sus juegos, que se redujeron casi a la mitad de su tamaño adoptando un formato mucho más rectangular y apaisado, que demostró ser mucho más práctico y ligero. Intelligent Systems, el estudio detrás de Fire Emblem, también fue el encargado del juego de estrategia por turnos de Game Boy Advance, Advance Wars. La premisa era simple, un ejército azul se enfrenta a un ejército rojo, cada uno compuesto por tanques, soldados de infantería y artillería. Con una gran jugabilidad, un modo campaña muy profundo y un creador de mapas, Advance Wars lo tenía todo. Al igual que pasaba con Fire Emblem, Advance Wars venía de una serie exclusiva japonesa llamada Famicom Wars, decir que Game Boy Advance también recibió una secuela llamada Advance Wars 2 Black Hole Rising. Sonic Advance supuso la primera aparición del entrañable erizo azul más famoso del mundo de los videojuegos en una portátil de Nintendo, con un clásico plataformas que mantenía la esencia de sus otros títulos de Mega Drive. Una vez más, el malvado Dr. Eggman había robado las siete esmeraldas del caos para robotizar a los animales y dominar el mundo, por lo que Sonic, ayudado de sus inseparables amigos Tails, Knuckles y Amy, debían impedir que llevara a cabo sus maquiavélicos planes. Un título que nos envolvía en una aventura única en la que teníamos que usar un montón de habilidades, recorrer a toda velocidad escenarios de los más animados y coloridos, derrotando a enemigos sin parar hasta llegar al maléfico doctor y recuperar así las poderosas gemas. Digimon Battle Spirit y su secuela Digimon Battle Spirit 2 son un auténtico regalo para los amantes de la serie Digimon y de los juegos de lucha. Pese a sus más que evidentes limitaciones, ambos títulos cumplen los objetivos que buscamos, combatir con los principales personajes de Digimon y disfrutar de la saga desde un nuevo punto de vista. El hecho de que saliera una versión para Game Boy Advance no es casualidad, pues sigue siendo una de las consolas portátiles más vendidas. Poca historia se necesita en Battle Spirit, una cadena de batallas entre el jugador y diversos NPCs, donde no se gana dejando KO al contrincante, sino acumulando esferas que emanan de los golpes que se dan. Si este vídeo os está trayendo buenos recuerdos, no os perdáis el que hicimos con juegos de Super Nintendo para dos jugadores y que os dejamos en la esquina superior derecha. Ha pasado mucho tiempo, desde la primera vez que vimos a Bomberman, este hombrecillo que se dedica a poner bombas en todas partes. Y como no podía ser de otra manera, Game Boy Advance también recibió una versión. Hudson Soft nos trajo una nueva aventura tras un glorioso paso del personaje por diversas plataformas, incluidas las recreativas. Sus predecesores en Game Boy Color fueron grandes juegos, muy simples pero terriblemente divertidos. Esa es la esencia de Bomberman, un juego simple y divertido. Sin embargo, la versión de Game Boy Advance salía ligeramente de lo clásico, para ofrecernos un título de una calidad admirable. Fue de los primeros títulos que se anunciaron para la nueva portátil de Nintendo en modo multijugador. Bomberman Tournament era un juego muy adictivo con el que podíamos jugar a la vez con tres amigos más en el modo batalla. En este juego, teníamos que intentar eliminar a nuestros rivales fastidiándolos con diferentes tipos de trampas. El título nos ofrecía ocho escenarios diferentes para disfrutarlos en compañía de nuestros amigos y hermanos. Kirby y el laberinto de los espejos se lanzó al final del ciclo de vida de Game Boy Advance en 2004 y cambió la fórmula de Kirby de manera sorprendente. Este nuevo título abandonaba el sistema tradicional de progresión basado en niveles y se estructuró de manera parecida a los juegos de Metroid, presentando nueve mundos distintos conectados por un laberinto sinuoso que se desplegaba gradualmente. El juego mantuvo todo el encanto de la serie, pero tenía un nivel de profundidad pocas veces visto en los títulos de la famosa bola rosa. La saga Shining Soul hizo sus pinitos en Mega Drive, Saturn y la portátil Game Gear, un título que se ganó el respeto de la comunidad gamer del momento dada su notable calidad, acompañada por un sistema de juego sencillo, atractivo y cautivador. En la versión de Game Boy Advance, nada más comenzar la partida y antes de nada, se nos aparece la posibilidad de elegir entre cuatro tipos de personaje. Guerrero, Mago, Arquero y Dragunut. Shining Soul es un action RPG en el que vamos avanzando con el tipo de personaje que escojamos con el objetivo de ir aumentando nuestro nivel de fuerza, conseguir nuevas armas y enfrentarnos a los numerosos enemigos que se nos crucen en el camino. Suscribiros a nuestro canal para no perderos todas las novedades que os vamos a ir trayendo. Muchas sorpresas y sorteos pronto en nostálgicos retro. Como no podía ser de otra manera, en esta lista de juegos de la portátil de Nintendo no podía faltar nuestro querido héroe Link. A Link to the Past es la clásica aventura de The Legend of Zelda para Super Nintendo, pero la adaptación de Game Boy Advance hizo que los fascinantes mundos de luz y oscuridad de Hyrule siguieran más vivos que nunca. Aunque esta versión de la portátil de Nintendo también introdujo una nueva característica llamada Force Wars. Este modo cooperativo permitía que dos o cuatro jugadores se uniesen para resolver acertijos y derrotar a los malos en las mazmorras. Pokémon Esmeralda es uno de los jugos más vendidos de Game Boy Advance y que junto con las ediciones Zafiro y Rubi, demostraba que la tercera generación de Pokémon llegaba a la nueva Game Boy Advance con más fuerza que nunca. Esta vez, en la nueva región de Joen, nos encontrábamos en Villarraíz, donde el profesor Abedul nos daba elegir entre Trico, Torch y Comutkip para iniciar nuestro viaje para convertirnos en los campeones de la Liga Joen. Una historia única con 135 Pokémon nuevos y multitud de novedades más como enfrentarnos al equipo Magna y Aqua o probar nuestras habilidades como entrenadores Pokémon en el frente de batalla, hacían de Pokémon Esmeralda uno de los jugos de Pokémon más completos y entretenidos que nos enganchó durante horas a nuestra Game Boy Advance. Dragon Ball Advance Adventure era un título al que era fácil engancharse, ya que resultaba adictivo por el genial control de los personajes. Este juego del mítico universo de Toriyama no aprovechaba su licencia solo para vender una marca, sino que desarrollaba un buen juego y que a cualquiera le podía gustar. Y es que no siempre los juegos de serie son buenos productos, pero en este caso, el título de la portátil de Nintendo era muy divertido y entretenido. Un juego pensado tanto para los fans de la serie como para los que no lo eran. Mario Kart Super Circuit es el primer juego de la saga Mario Kart que apareció en una consola portátil de Nintendo, un título que nos permitía competir contra 7 personajes de la serie Mario en sorprendentes circuitos. Fue uno de los juegos más adictivos de Game Boy Advance que contaba con un modo para un jugador con tres modalidades diferentes, Mario GP, Time Trial y Quake Race, además de contar con un modo multijugador de lo más divertido y sorprendente. Bueno, nostálgicos y nostálgicas, hasta aquí el vídeo de hoy que esperamos que os haya gustado. Nos encantaría que nos dijerais cuál de estos juegos era vuestro preferido. Sabed que siempre os leemos. Recordad suscribiros al canal para no perderos todas las sorpresas que os tenemos preparadas dentro de muy poco y seguidnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en las que siempre os acercamos la nostalgia con imágenes, vídeos, interesantes duelos y encuestas, además de ofreceros interesantes sorteos y haceros pasar un buen rato. Así pues, ¡nos vemos en el próximo vídeo!